Música Estamos en un fin de semana bastante comprometidos con el arte y con la cultura en este caso la propuesta es el 13º Contrafestejo acá en la ciudad de Paraná esto se viene realizando hace 13 años de forma autogestionada, independiente y es un poco para reivindicar el espacio de lucha y denuncia contra los pueblos originarios contra los atentados que se realizan contra el medio ambiente, contra la tierra, con la naturaleza y bueno, estamos acá todos en esta fiesta que en realidad queremos destacar que el Contrafestejo es un piquete, una protesta y decidimos desde la juventud, desde la ciudadanía hacerlo cantando, tocando los tambores y festejando en la calle ¿Qué agrupaciones participan? Bueno, nos están acompañando agrupaciones de Rosario, nos están acompañando agrupaciones de Concordia de Santa Fe y en este caso tenemos la visita de las Melasas que es una cuerda de mujeres que nos está visitando desde Montevideo, han recibido la invitación y bueno, este año hemos decidido darle un poco más de contenido a este evento ¿Este año han cambiado el espacio geográfico? Sí, sí, este año hemos cambiado el espacio geográfico en algún momento hay varias razones por las cuales se ha cambiado una de ellas es porque evidentemente la convocatoria de gente en el pasaje BAUSIS que a propósito quiero saludar a la gente del pasaje BAUSIS hemos hablado con ellos y le dijimos que bueno, decidimos cambiar de lugar invitamos a la gente y quizás el año que viene volvamos al pasaje BAUSIS y la otra razón que creo que es la más importante es porque históricamente la calle Gardel y San Martín es el verdadero barrio del tambor BAUSIS 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 BAUSIS